La Municipalidad de Cotobrús hizo la donación del terreno para la construcción de esta planta. Por lo tanto, los planos fueron entregados por el alcalde Rafael Ángel Navarro durante la visita del presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Se trata de una propiedad que está ubicada en Agua Buena, punto que se determinó considerando el índice de competitividad cantonal de la población, el índice de desarrollo social, la distancia a cantones cercanos y puntos claves. Tiene una extensión de 2 hectáreas y un valor de 33.8 millones de colones. El costo de la planta alcanza los 1.700 millones de colones que serán destinados para la infraestructura, que provienen de una asignación presupuestaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Además, se requieren 1.000 millones de colones para el equipo. Ya esos 1.500 millones de colones están garantizados como una transferencia del Ministerio de Agricultura al Consejo Nacional de Producción, que será el ente ejecutor del proyecto. Faltan 1.000 millones de colones para el mobiliario de equipo de la planta. Precisamente en este día se han planteado diversas gestiones para poder completar el programa financiero y conseguir esos 1.000 millones que faltan. Se está gestionando esto. Tenemos totalmente un estudio de factibilidad que identificó todos los segmentos de productores y productoras que va a atender la planta. El objetivo es que los micro, pequeños y medianos productores y agroempresas de los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Cotobrus sean beneficiados. Por supuesto son micro, pequeños y medianos productores, independientes, organizaciones de productores de economía social, agricultura familiar. Se trata entonces de un amplio grupo de productores que incluye pescadores y que incluye productores acuícolas. También la planta tendrá una serie de servicios. Esta planta de valor agregado tiene servicios de asesoría técnica, de desarrollo de prototipos. El prototipo es un producto desarrollado como lo quiere el mercado, con las características que el mercado lo quiere. Ese es el prototipo. Una vez hecho el prototipo hay que escalarlo, llevarlo a escala comercial, producirlo. La planta nos permite hacer una producción interina de ese producto a escala comercial para poder llevarlo al mercado. Asimismo se aprovechará para el alquiler de equipo. También la planta da otros servicios, servicios de alquiler de equipo para agroempresarios que ya teniendo el producto diseñado, deben producirlo y llevarlo al mercado. También hay servicios de capacitación, de plan en el negocio, de asesoría en mercado y de desarrollo de proyectos de inversión, fundamentalmente. Este proyecto de valor agregado es impulsado por el Consejo Nacional de Producción con el apoyo del ICA. Más información www.marcopal.gov.com Más información www.marcopal.com Más información www.marcopal.com